En mi interior, librándome de miedos y de veros más del ayer Para intentar de nuevo volver a querer Me he hecho lograr en tu arroja y tuve así de contento Me he pasado el día cantando y te pensarás a cuando Amor, cierro los ojos y salvo al pasillo Amor, cómo negarme a tu cariño abismo, tu cariño abismo Amor, sutil, narcótico, suave y grande Amor, puedes ser polvo el diamante Amor, aquí, allá, aquí, allá Amor, aquí, allá, aquí, allá Amor Amor Amor, puedes ser polvo el diamante Amor Amor Hagan de cuenta que recién largamos, porque si no se dieron cuenta, mejor no se dieron cuenta. 4 y 20 de la mañana. No, increíble como pasó la hora. La pasamos linda, la pasamos genial. Eh... Acá afuera se pudo bailar re lindo, estuvo muy molido todo. Bueno, son temitas que nos pidieron. Yo sé que salimos... Otra vez un poquito más rapidito la música, tipo correditos, nos pidieron el tema este que dice... Así. Vamos a recordar. Un poquito, un poquito! Sí, 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 sí ¡ellaopsin! ¡Ale, moi! ¿Estras no, el'malí, os coisín! Corrié bitterness, corrié bitterness, corrié bitterness! ¡ Manafulo! Esta noche que papi. Bailé en el rancho de la capricha, chamomé, de sobrepaso de gallico, bailaré. Chamomé, mi hombre, hago al estilo de cantar, floteando despacito, bailando el cabrón. Con algo más de la acordeón, bailaré el cabrón, floteando despacito, este robo, chamomé. Y esta noche de alegría, con nada más bello, el rancho de la capricha, un besito que ha querido. Para esta linda chanza, la barren y con las cobardas, para hacerles inspirar. Para esta linda chanza, la barren y con las cobardas, para hacerles inspirar. Y esta noche de alegría, con nada más bello, el rancho de la capricha, un besito que ha querido. ¡Adiós! Mi sombrero bien anudo, y una flor en el ciltillo, y una panca acorralada, y el margata llevaré. Un plazo de agua florguina, para echarles a la escuela, y un paquete de pastillas, que a todas convidaré. Y esta noche de alegría, con nada más bello, el rancho de la capricha, un besito que ha querido. Para esta linda chanza, la barren y con las cobardas, para hacerles inspirar. Para esta linda chanza, la barren y con las cobardas, para hacerles inspirar. ¡Claro que sí! ¿Listo? ¿Listo? Ahora poniendo la chanza. Mi viejo, mi viejo siempre canto del tema este. ¡Vamos a la contra! ¡Vamos a la contra también! ¡Hasta las 8 nos vamos acá! ¡Hasta las 8 nos vamos! ¡Adrián! ¡Hasta las 8 nos vamos a cortar! O sea, vos tenés que terminar. ¡Hasta las 9 nos vamos a terminar vos! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Tenemos que hacerles ya también a Adrián! Pero bueno, seguimos bailando un poquito más suave, gracias. Un poquito más suave, pero elegante. ¡Suave, suave, suave, suave! ¡Abre que dale! Hoy vamos a bailar, como en los tiempos delante. ¡Aguien lo baila, baila! ¡Más suave y elegante! ¡Suave, suave, suave y elegante! ¡Suave, suave, suave y elegante! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pasó la vida transformando todas mis penas con el canto, como malera con el tanto real. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ale al balón de luna iluminando! ¡Vos de sirena y de quebrando! ¡Mirando amor! 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 Hoy vamos a bailar, como en los tiempos grandes, a ver un bailar mal, más suave y elegante, suave, suave, suave y elegante, suave, suave, suave. Hoy vamos a bailar, como en los tiempos grandes, a ver un bailar mal, más suave y elegante, suave, 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 suave. Bueno, che, Cristian volvió a vacaciones, ¿le conté? Sí, volvió a vacaciones, estuvo a vacaciones, recorrió todo el país. No sé cómo hizo, porque yo le pago 200 pesos a la... Trabaja fuerte. Trabaja fuerte, pero todo la... El previaje para mí, tenés razón. No sé cómo funciona eso, pero... Dejá que me enteré a cierre eso. Claro, tenía que aprovechar. Bueno, la cosa que volvió de viaje, está con todas las chispas, está con todas las chispas. Pero no estoy con todas las chispas, soy yo. Debería agarrar y tomar una vacaciones. ¡Bueno! Ahí está, Imael. Y Gladys, que no los pude saludar todavía. ¡Hey! ¡Hey! ¡Woo! ¡Woo! Hoy, igual que ayer, estoy aquí, en el mar, esperando por ti. No te haces más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes, mi corazón, lo que significa sentir. Y, también, también por ti, comentarán, que digo que ayer, estoy aquí, si no estás, no soy feliz. Sabes, mi corazón, ven a mí, yo me desespero por ti. Y, dices, que ya no te quiero tanto, yo tuve tantos amores, seguro te has embrujado. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Te importa! Si es así, déjalo ahí, hechizo, déjalo por mí. ¡Qué maldad! Soy feliz, no me rompas ese fruto, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Si es así, déjalo ahí, hechizo, déjalo por mí. ¡Qué maldad! Soy feliz, no me rompas ese fruto, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Vale, la foto, señora, está filmando. ¿Foto? Ah, lo filmando. Saludito para Chico de Lojandela. Me estoy mirando por el teléfono. ¡Mirá! Víbelo a Cristian, que tiene que estar relajado. Vale, va camino a la ocasión, ¿sabes? Está relajadito, vamos, mirá. ¡A verá! ¡Vámonos, vámonos! Hoy, igual que yo, estoy aquí, frente al mar, me daño por ti. ¿Vos hables más? Por favor, déjame por siempre, pero yo aquí, sabe bien, corazón, lo que sigue, lo que sigue. Y dice, ella no te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro de hacer un brujano. ¡Qué importar! ¡Vamos, ya! Si es así, déjame ahí, en ti, sabe bien, nada por mí. ¡Qué maldad! Soy feliz, no la ropa, se es brujo o mujer. ¡Qué maldad! Déjame por siempre, junto a ti. Si es así, déjame ahí, en ti, sabe bien, nada por mí. ¡Qué maldad! Soy feliz, no la ropa, se es brujo o mujer. Déjame por siempre, junto a ti. ¡Vaya! No sé cómo vamos a ser para cumplir con todos los temas, no vamos a llegar. Era un muchacho que quería cantar también, no sé si vamos a llegar. Porque tenemos que darle, ya son cuatro y media, todavía tenemos que, por respeto también a nuestro compañero Adrián, que tiene que también hacer una actuación más todavía. Así que, vamos a hacer uno o dos temitas más y ya vamos cerrando la noche. Agradeciéndole a cada uno de ustedes que vino a hacernos pasar un momento especial a nosotros. Nosotros cuando venimos acá y nos encontramos con ustedes, lo pasamos recontra lindo. Muchas gracias a la gente de Esperanza, que, bueno, tuvo la movilidad de una torta, a la gente de San Carlos también, a los amigos que están siempre, que están siempre con nosotros ahí, apoyando de algún modo u otro. O en el Facebook te ponen un me gusta, allá con un me gusta, o qué sé yo, esas palabras tan lindas que nos dicen, nos ponemos re contentos. Muchas gracias a Oscar, a Oscar que se pasó, una gran persona, un gran amigo también, que tuvo también la amabilidad de invitarlo a su cumpleaños. Un aplauso grande para Oscar, que cumplió los años el mismo día que yo. ¡Vamos, Garcitos, querida Huerta y los Acuarianos! Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir Esto es para Cristian, se dice, señora Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir ¡Arriba, Che! Y esto es La Eugenio Valdés Bueno, así me despedimos Cuatro y media ya prácticamente Pasar ¿Cuánto viene pasada? ¡Arriba, arriba! Bueno, llegamos a la final Inocente, me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Y una noche solo aparecerá Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar Que te perdones Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esta noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en porque no puedo más Deligente Diciendo que a mi lado Solo voy a sufrir de más Con el tiempo Con el tiempo La serida Ya te pudieron curar Y ahora dime ¿Qué se siente Al dejar de otro llorar? Al dejar de otro llorar Por esa puerta Queriendo suplicar Que te perdones Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad